¡Cancir! ¡Cancir! ¡Mira como vos, Andrés Ganador! ¡Rara, Nia Pelasque! Rita busca la careta, el capuchón lo tengo yo Rita busca la careta, el capulón lo tengo yo Porque ya llegó esta fiesta, vamos a las setenta y dos Porque ya llegó esta fiesta, vamos a las 72 Gozarita pa' gozar, gozarita pa' gozar Que ya la fiesta se va, que ya la fiesta se va Guayabo no dejará, guayabo no dejará Que ya la fiesta se va, que ya la fiesta se va Si el lunes amanecemos no te llevo a la posa Si el lunes amanecemos no te llevo a la posa Eso sí lo gozaremos hasta el martes carnaval Eso sí lo gozaremos hasta el martes carnaval Gozarita pa' gozar, gozarita pa' gozar Que ya la fiesta se va, que ya la fiesta se va Guayabo no dejará, guayabo no dejará Que ya la fiesta se va, que ya la fiesta se va Saladito pa' gozarita 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 Gracias.